chicos ya he hecho un vídeo sobre esto mi canal de youtube pero es que es alucinante mira mira es una sartén monix vale es una sartén monix solid más mira mira es que tío y he echado nada cuatro gotas de aceite tío con chicos y chicas con esto con spray de mercadona que lo hay de muchas marcas de spray 56 ráfagas de spray y mira cómo se hacen tío es que no es necesario ni fregarla es que mira qué sartén mira qué sartén no es necesario ni fregarlo ni fregar se necesita la sartén solid más de monix tío chicos y chicas a la sartén con la que cocina el sensei rodri he echado nada de aceite nada y mira qué huevos a la plancha es que increíble que huevos a la plancha con nada con dos gotitas de aceite no se ha pegado absolutamente nada así que vamos a comernos nuestra merienda que iba a consistir en cuatro huevos en así vale y dos peritas vale porque hoy estoy en una fase de recortar carbohidratos y me voy a comer los huevos enteritos a la plancha y bueno chicos lo quería enseñar literalmente la sartén increíble chao chicos a laрыв a laipping a laepsis